¿Cómo le va, señorita Blonda? Quédese tranquila, disculpe. Felipe, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Llegando al final de un camino y, bueno, necesito la ayuda de alguien y se me ocurrió pensar en usted. ¿En mí? Sí, sí, sí. Mire, si me dice que no, no hay problema porque salgo corriendo y me sigo escapando y la termino solito como todo lo que hice en mi vida, ¿vio? Pero realmente necesito contar con usted. Pero, ¿por qué se te ocurre justo pensar en mí si nosotros no tenemos tanta confianza y además yo me porté mal con vos la última vez que viniste a la tele? Por esto la elijo a usted. Por esto y mucho más, se lo aseguro. Porque usted es sincera, es honesta, va de frente. Y además en un momento de su vida a su costal, un poquito loquilla, ¿no? Y bueno, me inspira con... Yo sé que la meto en un compromiso. No, bueno, pero es un compromiso que vale la pena. Y además entre dos locos nos entendemos, ¿no? Cierto. Bueno, ¿qué necesitas? Que venga conmigo. Tenía que hacer algo, pero bueno, no importa. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me parece que va a ser mejor dejarlo para otro momento, señorita Blonda. No puedo. Filipe, ¿me hiciste venir hasta acá para esto? Vos y yo tenemos un compromiso, ¿ok? Sí, 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 pero estoy nervioso y no puedo. Bueno, yo también estoy nerviosa, pero te quiero ayudar. Y si vos necesitas tanto, tanto, tanto ver a tu Jimena, tenés que hacerlo ahora, ¿eh? Vas a entrar y le vas a dar ese beso que tanto querés darle. Y hasta vos y yo vamos a arreglar a quién se lo contamos y a quién no. Ven. Gracias. Hola. Te vine a buscar. La idea original en realidad era venir con mi amigo Germán y entre los dos pensábamos rescatarte. O mejor dicho, vos ibas a venir hacia nosotros. Te necesito, mi amor. Te necesito tanto. ¿Sabés? Claro que sabés. De lo que no estás al tanto es de la cantidad de complicaciones que tuvimos. Pareciera ser que todo el mundo está en contra de nosotros. Y, entre otras cosas, tuve que salir a afanar. Entonces decidí... robarle a la muerte. Quiero acariciarte. Quiero besarte. Quiero... abrazarte. Pasa que... Yo no sé muy bien cómo se hacen estas cosas porque el que está al tanto de estos pormenores es mi amigo Germán. ¿Y sabés qué? Él está injustamente encarcelado por la prepotencia de los hombres de guardapolvos. Bueno, pero yo me la... Me la juego igual. No sé cómo, insisto, pero me la voy a jugar y voy a hacerlo a mi manera, como salga y como sea. ¿Eh? Esperá que... Ahí está. Vos... Vos... Vos esperáme acá. Que yo ya vengo. ¿Eh? Germán, vos sabés lo mucho que te quiere Felipe. Y sabés que no aparece por ningún lado. Esto es muy grave y estamos todos muy preocupados. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente. Germán, vos tenés que poder ayudarnos un poco más. Sos la persona que estuvo más cerca de él en este último tiempo. Yo te pido que, por favor, hagas memoria. Yo la memoria la tengo intacta, doctor. Me acuerdo de lo que quiero cuando tengo ganas. Entonces, acordate ya mismo, hijo de puta, te lo exijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? No entiendo. ¿Trata mal a los pacientes minusválidos? ¿No le enseñaron que en la facultad eso no se hace? ¿O acaso no tiene título usted, doctor? Ese Felipe es un infeliz. Y yo lo que quiero es hacerlo más infeliz. O sea que cuando yo salga de acá, que va a ser muy pronto, voy a ir a buscarlo, doctor. ¿Me explico? Porque es un loco de mierda que ha atendido por un boludo grande como usted. ¿No tiene salvación? Doctor Maiucci tiene teléfono de la policía. De polis. Vivi, ¿qué haces acá? Eh, vine a acompañar a Felipe, pero no sé, de pronto empezó a caer la policía y... ¿Por qué no me avisaste? Soy su médico, necesito verlo. Y yo soy la secretaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el psiquiatra del... Del profanador de Tumas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no podemos andar perdiendo tanto tiempo con un loquito que quiere arremogar los muertos. Está bien, lo que pasa es que el... Sí, sí, pero usted sabe, usted sabe. Lo que hace este muchacho está penado por la ley. Sí, está bien, pero mi paciente está en crisis, pero es inofensivo. Ah, sí, inofensivo. Mire, hace un rato le pegó un palazo a uno de los cuidadores, el guachito este y vio... Está bien, escúcheme, yo lo que le pido, por favor, es que no se acerquen, que no griten, que no hagan nada. Porque tengo miedo que se asuste. Ok, ok. Nos quedamos, nos quedamos, ¿eh? No, 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 no. Fíjate. Felipe. Quédese donde está, Mayuchi. No quiero saber nada con médicos cagadores. Oiga, oiga, ¿no me oyó? Pe... Pegueme de vuelta y tómeselas. ¿De qué se ríe? ¿Se ríe de mí? ¿Se ríe de mí? No, Felipe. ¿Entonces? Lo que pasa es que me pone muy contento verte porque te extrañaba mucho. Váyase a cagar. ¡Vaya! Váyase o le arranco la cabeza, ¿eh? Y se la tiro a los gusanos para cagarle en la digestión. Felipe, estás haciendo un papelón. Vino la policía. En cualquier momento me viene el noticiero. Ven y dame la mano. Yo no quiero estar con usted. Yo quiero estar con ella. Pero, Felipe, por favor, vení. Tordillo, por favor, no me obligue. No me obligue, Tordillo, por favor, porque soy capaz de hacer cualquier cosa. Váyase y déjeme a mí acá con mi gimera. Por favor. Felipe, me dijiste Tordillo. Si te acordás del nombre que me pusiste, te tenés que acordar de todo lo demás. Vení, Felipe. Felipe, tu Tordillo te va a ayudar. ¡Váte quieto, carajo! ¡No! ¡Shh! Gracias por ver el video.